Pensar cuatridimensionalmente Hay dos perspectivas reales sobre el mundo que posee cada hombre, y los antiguos narradores de historias eran plenamente conscientes de estas dos perspectivas. Llamaron a una la mente carnal y a la otra la mente de Cristo. Reconocemos estos dos centros de pensamiento en la declaración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para la mente natural, la realidad se limita al instante llamado ahora. Este mismo momento parece contener la totalidad de la realidad. Todo lo demás es irreal. Para la mente natural, el pasado y el futuro son solamente imaginarios. En otras palabras, mi pasado, cuando utilizo la mente natural, es solo una imagen de la memoria de las cosas que fueron. Y para el enfoque limitado de la mente carnal o natural, el futuro no existe. La mente natural no cree que podría revisitar el pasado y verlo como algo que está presente, algo que es objetivo y concreto. Tampoco cree que el futuro exista. Para la mente de Cristo, la mente espiritual, que en nuestro lenguaje llamaremos el enfoque de cuatridimensional, el pasado, el presente y el futuro de la mente natural, son un todo presente. Esto abarca toda la gama de impresiones sensoriales que el hombre ha encontrado, encuentra y encontrará. La única razón por la que tú y yo estamos funcionando como lo estamos haciendo hoy, y no somos conscientes de la perspectiva mayor, es simplemente porque somos criaturas de hábito, y el hábito nos vuelve totalmente ciegos a lo que deberíamos ver. Pero el hábito no es ley. Actúa como si fuera la fuerza más irresistible en el mundo, sin embargo, no es una ley. Podemos crear un nuevo enfoque a la vida. Si tú y yo empleáramos unos minutos todos los días, en retirar nuestra atención de la región de la sensación, y concentrarla en un estado invisible, y permanecer fieles a esta contemplación, sintiendo y percibiendo la realidad de un estado invisible, con el tiempo nos haríamos conscientes de este mundo mayor, este mundo dimensionalmente más grande. El estado contemplado es ahora una realidad concreta, desplazada en el tiempo. Esta noche, mientras volvemos a nuestra Biblia, juzga tú mismo en cuanto a dónde estás en tu presente desarrollo. Nuestra primera historia para esta noche, es del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. En este capítulo hay tres historias contadas como si fueran experiencias separadas de los personajes dominantes. En la primera historia se nos dice que Jesús se encontró con un hombre loco, un hombre desnudo que vivía en el cementerio, y se escondía detrás de las tumbas. Este hombre pide a Jesús que no expulsara a los demonios que lo acosaban. Pero Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así, Jesús expulsó a los demonios que ahora pueden destruirse a sí mismos, y encontramos a este hombre por primera vez, vestido y en su sano juicio, y sentado a los pies del Maestro. Obtendremos el sentido psicológico de este capítulo, cambiando el nombre de Jesús por el de razón iluminada, o pensamiento cuatridimensional. Mientras avanzamos en este capítulo, se nos dice ahora que Jesús se encuentra con el sumo sacerdote, cuyo nombre es Jairo. Jairo, el sumo sacerdote de la sinagoga, tiene una hija que se está muriendo. Ella tiene 12 años, y él pide a Jesús que vaya y cure a la niña. Jesús acepta, y mientras él se pone en marcha hacia la casa del sumo sacerdote, una mujer en la plaza del mercado tocó su ropa. Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que había salido virtud de él, se volvió y dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? La mujer que fue sanada de un flujo de sangre que había tenido durante 12 años, confesó que ella le había tocado, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras continúa hacia la casa del sumo sacerdote, le dicen que la niña ha muerto, y no hay necesidad de ir a resucitarla. Ella no está dormida, sino que ya está muerta. Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, sólo cree. Y cuando estuvo dentro, les dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, sólo está dormida. Con esto la multitud entera se burlaba y se reía. Pero Jesús, cerrando las puertas contra la multitud burlona, llevó con él a la casa de Jairo a sus discípulos y al padre y la madre de la niña muerta. Entraron en la habitación donde la niña estaba tendida, y tomó la mano de la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. De este profundo sueño, ella se despertó y se levantó y caminó, y el sumo sacerdote y todos los demás estaban atónitos, y les dio órdenes estrictas de que ninguna persona se enterara de esto, y mandó que le dieran de comer a la niña. Tú eres esta misma noche mientras estás sentados aquí, retratado en este quinto capítulo de Marcos. Un cementerio tiene un solo propósito, es simplemente un registro de la muerte. ¿Estás viviendo en el pasado muerto? Si estás viviendo entre los muertos, tus prejuicios, tus supersticiones y las falsas creencias que mantienes vivas, son las tumbas detrás de las que te escondes. Si te niegas a dejarlos ir, estás igual de loco que el loco de la Biblia, que suplicaba a la razón iluminada que no los expulsara. No hay ninguna diferencia, pero la razón iluminada es incapaz de proteger prejuicios y supersticiones contra las incursiones de la razón. No hay un hombre en este mundo que tenga un prejuicio, independientemente de la naturaleza del prejuicio, que pueda sostenerlo a la luz de la razón. Dime que estás en contra de una determinada nación, una determinada raza, un cierto ismo, un cierto algo, no importa lo que sea, no puedes exponer esa creencia tuya a la luz de la razón y mantenerla viva. Para que pueda mantenerse viva en tu mundo, debes esconderla de la razón. No puedes analizarla a la luz de la razón y mantenerla viva. Cuando este enfoque cuatridimensional viene y te muestra un nuevo acceso a la vida y expulsa de tu propia mente todas esas cosas que te molestan, tú entonces estás limpio y vestido en tu sano juicio, y te sientas a los pies de la comprensión, llamada los pies del maestro. Ahora vestido y en tu sano juicio puedes resucitar a los muertos. ¿Qué muertos? La niña de la historia no es una niña. La niña es tu anhelo, tu deseo, los sueños incumplidos de tu corazón. Esta es la niña alojada dentro de la mente del hombre. Pues como ya he señalado antes, todo el drama de la Biblia es psicológico. La Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya existido o a ningún acontecimiento que haya ocurrido en la tierra. Todas las historias de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre individual. En esta historia, Jesús es el intelecto despierto del hombre. Cuando tu mente funciona fuera del ámbito de tus sentidos presentes, cuando tu mente es sanada de todas las limitaciones anteriores, entonces tú ya no eres el hombre de mente, sino que eres esta presencia personificada como Jesús, el poder que puede resucitar los anhelos del corazón del hombre. Tú eres ahora la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es este flujo de sangre? Un útero que sangra no es un útero productivo. Ella lo mantuvo durante 12 años. Era incapaz de concebir. Ella no podía dar forma a su anhelo debido al persistente flujo de sangre. Se te dice que su fe lo cortó. Ahora el útero puede dar forma a la semilla o idea. A medida que tu mente se limpia de tu anterior concepto de ti mismo, tú asumes que eres lo que quieres ser, y permaneciendo fiel a esa asunción, das forma a tu asunción o resucitas a tu hija. Tú eres la mujer limpiada del flujo de sangre, y avanzas hacia la casa de la niña muerta. La niña, o estado que deseas, es ahora tu concepto fijo de ti mismo. Pero ahora, habiendo asumido que yo soy lo que anteriormente deseaba ser, no puedo continuar deseando lo que soy consciente de ser. Así que no lo comento. No le hablo a nadie respecto a lo que yo soy. Es tan obvio para mí que soy lo que yo quería ser, que camino como si lo fuera. Caminando como si fuera lo que anteriormente quería ser, mi mundo de enfoque limitado, no lo ve y piensa que ya no lo deseo. La niña está muerta dentro de su mundo. Pero yo, que conozco la ley, digo, la niña no está muerta. La niña no está muerta, sólo dormida. Yo ahora la despierto. Yo, por mi asunción, despierto y hago visible en mi mundo lo que asumo. Pues las asunciones, si se sostienen invariablemente, despiertan lo que afirman. Cierro la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de mis sentidos. Simplemente excluyo completamente todo lo que mis sentidos revelan. Niego la evidencia de mis sentidos. Suspendo la limitada razón del hombre natural y camino en esta audaz afirmación de que yo soy lo que mis sentidos niegan. Con la puerta de mis sentidos cerrada, ¿qué llevo a ese estado disciplinado? No llevo a nadie a ese estado, sino a los padres de la niña y a mis discípulos. Cierro la puerta a la burlona multitud que se ríe. Ya no busco confirmación. Niego completamente la evidencia de mis sentidos, que se burlan de mi asunción. Y no comento con los demás mi asunción es posible o no. ¿Quiénes son los padres? Hemos descubierto que el padre-madre de toda creación es el yo soy del hombre. ¿De qué eres consciente de ser? Aunque no puedas ver tu objetivo con el enfoque limitado de tu mente tridimensional, eres ahora el que tú has asumido que eres. Caminas en esa asunción y permaneces fiel a ella. El tiempo, en esta dimensión de tu ser, late lentamente, y puede que incluso después de manifestar tu asunción, no recuerdes que hubo un tiempo en que esta realidad presente no era más que una actitud mental. Debido a la lentitud del latir del tiempo, aquí a menudo no ves la relación entre tu naturaleza interna y el mundo externo que da testimonio de ella. Juzga tú mismo la posición que ahora ocupas en este quinto capítulo de Marcos. ¿Has resucitado a la niña muerta? ¿Sigues aún necesitando tener esa matriz de tu mente cerrada? ¿Está aún sangrando y por lo tanto no puede ser fértil? ¿Eres ahora el demente que vive en el pasado muerto? Solo tú puedes juzgarlo y responder a estas preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!